Mi nombre es Óscar Losantos, soy director general de Genery España, somos una empresa relativamente joven, ubicada en La Rioja, y estamos especializados en fabricar maquinaria autónoma. Hola, soy Francisco Chaparro y vamos a presentar la marca Genery, que fabricamos, hacemos unos productos diferenciados, pensando siempre en el consumidor. Jaka, que sería un modelo para 3.000 vatios. Vamos a observar siempre que todos nuestros bastidores son mucho más robustos que los que hay en el mercado. Nuestras máquinas llevan cuatro tacones que aíslan de vibraciones al suelo. Toda nuestra gama va estabilizada, entregando una corriente estabilizada en hercios y en voltaje. Esto que estamos diciendo lo podemos comprobar siempre en los castadores digitales, en los displays digitales, donde vamos a poder ver voltajes, hercios y horas de trabajo. La serie robusta se hace con unos bastidores mucho más robustos, que son capaces de soportar impactos desde cualquier lugar, haciendo que la estructura quede siempre muy reforzada. Van con ruedas antipinchazos, siempre van a llevar una mancera para transporte fácil y arranque fácil. Con una pulsada de tecla podremos poner en marcha la máquina sin esfuerzo de ningún tipo. Una cualidad que hace único también a Genergy es el desarrollo de automatismos para arranque de nuestros equipos a distancia. Aquí estaríamos viendo un equipo que va a arrancar siempre por caída de tensión, con un vaqueira. Vemos la conexión de cable desde el cuadro a cualquier modelo de la serie Guardian. Y con esta maniobra podemos hacer que el equipo arranque por apagones de luz, nunca se irá la luz en su casa. O incluso, como en el caso de este, con un detector de agua, unas ondas que va a poder ver el agua y arrancar en función del agua. Y vamos a ver un equipo que es una motosoldadura, perfectamente ensamblada en un modelo robusta, en un bastidor robusto, con una potencia de 15 caballos y una capacidad de soldar incluso con 4 milímetros, con regulación de potencia por potencímetro y siempre las ruedas antipinchazos, que son parte de la gama completa de la serie robusta. La serie Inverter son máquinas tremendamente ligera. Aquí vemos una máquina de mil vatios y enseguida llegaremos a máquinas más desarrolladas en potencia, 2.200 vatios, siempre ya con arranque eléctrico. No vamos a usar la cuerda, sino que el arranque aquí siempre es fácil. En los Inverter empezamos en mil vatios y vamos a poder llegar hasta 5.500 vatios, que sería una máquina ya de 13 caballos, pero sin embargo de muy fácil transporte. Toda la gama Inverter va dotada de una tecla que vamos a poder accionarla para entrar en una gama, en un concepto de economizador. Y esta sería una bomba que presentamos, vemos enseguida el modelo cantábrico, con motores de 7 caballos, arranques manuales, pero una bomba de polímero que va a soportar aguas saladas, aguas corrosivas, aguas que no van a poder transportarse con otro tipo de máquinas, como sería una bomba de aluminio. En esta máquina también estamos viendo ya la rueda antipinchazo y el concepto de los tacos, que nos deja la máquina muy asentada, las manceras muy robustas. Y esta es una máquina para aguas sucias, aguas residuales, fosa séptica, porque soporta durezas, piedrecitas o tamaños de hasta 25 milímetros. En la gama también vamos a ver todo lo que se refiere a hidrolimpiadoras, serían máquinas para limpieza de alta presión y es una máquina de 15 caballos con una lanza, con un concepto de conexión rápida para colocar cualquier boquilla que nos va a facilitar el trabajo, bien sea para pico o para utilizar con detergentes. Las máquinas todas se les puede acoplar este accesorio de forma rápida en la punta de la boquilla que hemos visto hidráulica, para succionar arena. Sería un exfoliante, un chorro de arena, capaz de levantar la pintura más pegada, más agresiva. Presentamos aquí otra, que tendría un concepto ya más avanzado, con un arranque eléctrico, fácil arranque, una máquina que lleva freno incluso en ruedas, 275 bares y 900 litros igualmente, pero con una caña telescópica que vamos a poder limpiar interiores de naves o fachadas hasta una altura cercana a los 6 metros. Puede trabajarse con una motoazada Genergy, la vemos dotada con un peine de siega y son máquinas convertibles. Usted cuando va a adquirir una máquina de estas, no solo está adquiriendo una segadora, ya que esta máquina tiene un desarrollo muy novedoso y es que es reversible. La producción de este compresor es de 516 litros por minuto y es una máquina que va montada con un motor Genergy de 7 caballos, una máquina que lleva una caldera de 70 litros, muy homologada, muy bien homologada, con doble protección de la hambrera, que nunca puedes meter los dedos a la correa que está en marcha y es una máquina que tiene una buena autonomía, ya que cuando está en pleno trabajo se toma descansos cuando rellena el calderín y hace una pausa.